En esta edición, digamos, volvimos al interior, que era uno de los principales objetivos que teníamos. Estamos tratando de enfocar en todas las temáticas que hacen a nuestra región. La poscosecha de grano es un tema bastante amplio, que nos demanda todo el tiempo nuevos desafíos. Entonces, bueno, en este caso estamos tratando de abordar temas que estén involucrados con la inocuidad de los granos. Lo que estamos buscando es cambiar el concepto, o sea, decir, no estamos produciendo solamente granos, sino que estamos produciendo alimentos. Digamos, la idea de venir al interior, y en este caso a las hitas, es traer respuestas a la gente que lleva el día a día de esto, ¿no? Y colaborar, digamos, con un pequeño grano de arena para que logremos todos mejorar el proceso de poscosecha. En este caso en particular, contamos con el apoyo de Aposgram. Lo organizamos en conjunto, que es, digamos, una asociación muy importante, porque nuclea a toda la gente que trabaja en poscosecha en la Argentina. Y también tuvimos el apoyo muy valioso de muchas empresas locales, lo cual, digamos, es como fortalecer vínculos y empezar a trabajar en conjunto. Es muy importante para el INTA, digamos, conocer cuáles son, digamos, los problemas reales de la gente y tratar de abordarlos. Y si lo podemos abordar, digamos, desde distintas ópticas, creo que es el camino más apropiado. Gracias. 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 Gracias.